En el momento en que se realiza la carga explosiva con todos sus componentes, para trasladar el vehículo al lugar donde debe de explosionar, se le coloca un temporizador o un seguro de viaje. Que no es ni más ni menos que un sistema que corta el circuito, esto es por seguridad, para quienes tienen que trasladar el vehículo. Sabemos que de donde tenemos el vehículo a donde lo tenemos que dejar vamos a tardar más o menos 10 minutos, le damos un margen de 30. Y al de 30 minutos, ese circuito queda cerrado y disponible a quien tenga el emisor. Tenemos cama de matrimonio, siempre nos ha gustado. Nos lo planteamos y bueno, de siempre no hemos tenido duda, porque comentábamos a veces en bromas, es muy agradable alargar la mano y sentir a una persona cercana a tu lado. Y bueno, pues, esa soledad sí se nota. Todavía hoy es el día en que tengo la duda, voy por la calle por Victoria, me ha pasado hace pocos días, ir por la calle y pensar que lo voy a ver, o sea, que lo voy a encontrar con él.